El Instituto Nacional de Estadísticas de la Araucanía entregó la mañana de este viernes los resultados de la encuesta mensual que realizan en torno a los índices de alojamiento turístico, esta vez correspondiente al mes de diciembre del 2017. El estudio da cuenta que durante el mes analizado se registraron 99.000 unpernoctaciones, presentando un aumento de 4.8% en 12 meses. Esto básicamente está incidido o influenciado por el aumento que tuvo los turistas que son residentes en Chile. Ellos crecieron alrededor de un 14,1%. Este resultado se explica principalmente debido a un aumento de las pernoctaciones de pasajeros residentes en Chile, las cuales alcanzan un 14,1%, es decir, 71.427 personas, mientras que las residentes en el extranjero alcanzaron una cifra de 27.574 personas, presentando una disminución de un 13,5%, ello comparado con diciembre del 2016. Aquí es importante destacar que los turistas que son residentes en el extranjero tuvieron una baja significativa en las pernoctaciones de un 13,5%. Esto obviamente también tiene que ver con una menor llegada, a pesar de que la estancia de estos turistas de residentes en el extranjero tuvieron un aumento en el mes de diciembre del 2017. La mayor concentración de pernoctaciones se origina en el destino turístico de Araucanía-La Custre, con el 59,5% del total regional, anotando un alza anual de un 18,1%, explicado por el aumento de residentes en Chile, con un 22,3%, así como también de residentes en el extranjero, cifra que marca un 6,9%. Con respecto al ranking, por decirlo de una manera, a nivel nacional, la región de la Araucanía se ubicó en el octavo lugar en cuanto a nivel, la cantidad de pernoctaciones, y en el séptimo lugar en cuanto a la variación, o sea, fue la séptima región que más creció en diciembre del 2017. En tanto Temuco y alrededor, que cuentan con 25.838 pernoctaciones, es decir, el 26,1% del total regional, anotó una baja de un 13,1% en 12 meses, debido a la disminución de los residentes en el extranjero. En cuanto a las llegadas, la región registró un total de 50.121 pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, marcando así una variación de un 0,3% con respecto al mismo mes en el año anterior, cifras en las cuales 36.730 son pasajeros con residencia en Chile, aumentando así en un 12.5%, mientras que las llegadas de residentes en el extranjero fueron 13.391 personas, disminuyendo en un 22.6% en 12 meses.